Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 7 Capítulo 7 Entonces, presa de la desesperación y el hambre, Pinocho se agarró a la campanilla de una casa y se puso a llamar con insistencia diciendo para sus adentros Alguien se asomará En efecto, se asomó un viejecito Los pies, que eran de madera, se le prendieron fuego y poco a poco se le carbonizaron y se convirtieron en ceniza Pinocho seguía durmiendo y roncando como si sus pies fueran de otro. Por fin, al despuntar el día, se despertó porque alguien había llamado a la puerta ¿Quién es? Preguntó, bostezando y restregándose los ojos Soy yo, respondió una voz Esa voz era la de Gepetto La moments de la desesperación y la luz Incluso estará No,TERO ряu, la luz